¡Hola, hola, subhiers! Bienvenidos un día más. Hoy tengo un montón de personajes de Frozen por aquí. ¡Saludad a Elsa y Anna! ¡Mirad qué muñequitas más bonitas tengo! Y es que hoy vamos a descubrir un montón de sorpresas en estos botes de plastilina Play Doh. Y comienzo por el primero, un copito de nieve de color rosa clarito. ¡Yupi! Quitamos la plastilina y ¡voilá! ¡La primera sorpresa! Un bonito peine de Elsa y Anna, de color rosita. ¡Qué bonito! Vamos a seguir ahora con el segundo personaje. Un personaje creado por Elsa para proteger la montaña del norte y el castillo de hielo, al que le ha tocado el color azul. ¡Reyes! Es un sello con forma de flor de color azul. ¡Queda súper bonito! ¡Wow! Seguimos ahora con Hans, el villano de Frozen. ¡Boo! Al que le ha tocado el color naranja. ¡Yupi! Que viene por aquí. Algo asoma. Es un bonito llavero de Elsa y Anna. ¡Qué bonito! Lo voy a colocar en mi mochila nueva. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Genial! Vamos a seguir ahora con el bote de Elsa y Anna. ¡Bien! Y viene con el color amarillo. ¡Descubrimos la sorpresa! ¡Vualá! Una chapita de mis dos hermanas favoritas. ¡Qué bonita! Seguimos descubriendo sorpresas. Voy a escoger a Elsa, la reina de las nieves, a la que le ha tocado el color azul. ¡Wow! Mirad, es un imán para la nevera. Dependiendo cómo lo coloques, se ve una imagen u otra. ¡Wow! Llegó el turno de la princesa Anna, de color fucsia. ¡A ver, a ver! ¡Qué sorpresa nos traes, Anna! ¡Es otro sello! Esta vez un copito de nieve de color rosa. ¡Cuántos dibujos tan bonitos voy a hacer con estos sellos, chicos! Mirad, es mejor que apretéis un poquito más. Por aquí tengo a Sven y a Olaf. Voy a empezar a abrir a Olaf de color verde clarito. ¡Yupi! Y ahora abro a Sven de color azul. A ver, a ver qué tienen dentro. ¡Wow! Olaf tiene un gloss de labio súper bonito de color rosita. Y Sven parece que trae otro llavero. ¡Wow! Es un llavero con la cara de Anna, mi princesa favorita. ¡Qué bien, amiguitos! ¡Qué sorpresas más chulas nos están tocando! Y por aquí tenemos al Runos Ben con Olaf y Kristoff. Voy a escoger a Kristoff de color morado. ¡Wow! ¡Wow! ¡Le ha tocado otro sello! No me lo puedo creer. Viene con la cara de Olaf y es otro copito de nieve. Esta vez morado. ¡Qué chuli! Venga, vamos ahora con nuestros queridos Sven y Olaf. Les ha tocado el color verde. El color de las montañas. Y dentro viene un muñequito de Olaf. No me lo puedo creer. Mi muñeco de nieve favorito. ¡Qué bonito! Mira Elsa. Mira Ana. Tres muñequitos súper chulos para jugar y divertirme. ¡Qué bien, amiguitos! Hemos descubierto un montón de sorpresas de Frozen. ¡Yupi! Espero que os haya súper encantado el vídeo. Hoy tengo aquí a la princesa Elsa. ¡Aplausos! Hoy vamos a pitarle una bonita mariposa con todos los colores del arco iris. ¿Estáis listos? ¡Empezamos! ¡Yupi! Por aquí tengo el pincel. Y voy a empezar por el color color... ¡Violeta! Con este color voy a crear el ala derecho de la mariposa. ¡Aplausos! Es súper fácil. Solo tenéis que seguir el vídeo paso a paso. Ya tenemos el borde hecho. Ahora solo queda rellenarla con mucho cuidadito. ¡Que no nos quede ningún hueco sin colorear! ¡Le vamos a hacer una mariposa súper especial y colorida! ¡Bien! ¡Genial Elsa! Vamos ahora a hacerte la otra parte. De color color... ¡Azul! ¡Tu color favorito! ¡Wow! Creamos el borde y lo rellenamos. Igual que hicimos con el ala derecha. Elsa es la reina de las nieves. Uno de mis personajes favoritos. Junto a Anna, su hermana, que también me gusta un montón. ¿A vosotros os gusta Elsa? ¡Seguro que sí! Elsa también tiene los ojos de este mismo color. Vamos ahora a crear el cuerpo de la mariposa. En el centro. De color verde. Con cuidadito pintamos como un palito. Y su narizota... Este verde pinta poquito, así que tenemos que repasarlo bastante. Y ahora hacemos la cabecita de la mariposa, creando un circulito en la parte de arriba. Venga, a repasar para que nos quede un verde muy muy chillón. ¡Bien! Vamos ahora con el color amarillo. Y le pintamos unas antenitas y unos detalles en el cuerpo de la mariposa. ¡Wow! Así queda muchísimo mejor. ¡Genial! Vamos ahora con el color naranja. Y dibujamos circulitos en el ala de color violeta del lado derecho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. ¡Seis circulitos! Vamos ahora con el otro lado. Esta vez pintamos los círculos de color rojo. Volvemos a contar. Uno, dos... Lo repasamos. ¡Ja, ja, ja! Que nos quede más o menos a la altura del otro lado. Uno, tres, cuatro, cinco y seis. ¡Seis circulitos de color rojo! ¡Yupi! ¡Ya tenemos nuestra mariposa colorida! Vamos ahora a buscarle unos bonitos prendedores. Por aquí le ponemos uno y en el lado izquierdo le ponemos otro. ¡Guau, Elsa! ¡Te estamos dejando requete bonita! ¡Mirad! ¡Ya hemos terminado! ¡Ha quedado muy, muy bien! ¡Os tenéis que animar a hacerlo en casita! ¡Seguro que os queda genial! ¡Gracias!